Hace 10 años, los gobiernos de Movimiento Ciudadano comenzaron el caminito para mejorar la educación en Jalisco. Todo empezó en Tlajumulco en 2009 con la entrega de mochilas y útiles escolares gratis. En 2016 siguieron Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y muchos gobiernos más. Y este año en Jalisco, casi 2 millones de niñas y niños tendrán paquetes escolares de calidad gratuitos. Jalisco va a caminito a la escuela. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano